hola chicas cómo están me encuentro hoy por aquí para mostrarte lo que me ha llegado de una promoción de shopify colette entonces ellos me han enviado estas pastillas dice primar reina primitiva estas pastillas están son para las para las etapas de las mujeres que que de una forma u otra necesitan complementar con estos suplementos que ayudan a uno en la descripción le estaré dejando todos los beneficios y le voy a estar dejando el link para si desean obtenerlo yo voy a comenzar de estoy a usarlo le voy a dar una pincelada están hechos de ustedes saben que lo que uno más necesita es colágeno están hechos de de res que te ofrece todos los probióticos vitamina a b c colágeno sin biotina magnesio etcétera 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 para e contra restar el barrio poliquístico menos pausia menstruación es muy fluida y etcétera 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 así que en la descripción ya saben estaré dejando el link aprovechen esto que ofrece mucho ofrece mucho y los comentarios que he leído están muy muy buenos chicas así que pila con esto yo le estaré dejando saber cómo me va también así que aprovechen